Ella será la mujer transexual que representará a España en el certamen de belleza de Miss Universo. Foto tomada de web Angela Ponce es la primera mujer transexual que participará en el certamen de belleza más famosos del mundo. Miss Universo 2018 representado a España. De acuerdo con la República, Angela es una famosa activista LGBTI que marcó dos hitos en la historia de los concursos de belleza, el primero al ser la primera mujer transexual en ganar Miss Universo España el pasado 29 de junio, y el otro, el ser la primera candidata transexual en participar en el certamen de belleza más famoso del planeta. Por este increíble triunfo, Ponce compartió unas bellas palabras de aliento a todos sus seguidores de Instagram junto a una foto de ella muy feliz con la corona y flores. Este es el plan de Inglaterra para cuando la reina Isabel II muera la vida está llena de retos, de desafíos. Comprender eso en mi vida ha hecho que hoy haya cumplido un sueño que siempre tuve. Para ello lo único que necesite fue convertir cada obstáculo que se me presentaba como una oportunidad de crecimiento. Desde mi tenacidad, con constancia, disciplina, respeto, amor a mí misma cierro con la corona del Miss Universo España una etapa donde camine de la mano de mi familia y amigos recibiendo siempre su apoyo y amor incondicional, sin ellos nada de esto sería posible. Arroba Daniela barra Baja Fundación por permitirme crecer y ser mejor persona a su lado. Y a mis preparadores arroba Julio Matamoros barra Baja Geri arroba Jorge Matamoros y cap por confiar en mí y regalarme su tiempo, sus conocimientos y su ilusión. Hoy comienza un nuevo ciclo para mí, comprometida conmigo misma, con mi misión de vida, con España. Voy rumbo al arroba Miss Universe, con la conciencia y el compromiso de llevar adelante un mensaje de inclusión, respeto, tolerancia, amor por uno mismo, amor por los demás. La mano de arroba Orjobemis y arroba Guillermo Escobar Oficial, llevando adelante nuestro eslogan, somos más de lo que ves, les doy las gracias por acompañarme en este maravilloso viaje, por creer en mí, por darme la oportunidad de poner un granito de arena por una sociedad que merece cambios, dejar una huella sembrada en cada ser humano que la vida me ponga en mi camino. Gracias por cada mensaje lleno de amor que me han enviado. Universo España una etapa donde camine de la mano de mi familia y amigos recibiendo siempre su apoyo y amor incondicional, sin ellos nada de esto sería posible. Cabe resaltar que esta no sería la primera vez que Ángela Ponce participó en un concurso de belleza de tal magnitud. En el 2015 hizo noticia por ser la primera mujer transexual en participar en dicho concurso en España, pero no logró quedar entre las finalistas. Pepe Aguilar hace reclamo público a Volaris por entregarle a su perro muerto a Anne.